Telemax presenta Este gran evento vaya apuntando las recetas del día de hoy Un pastel de hamburguesas Obviamente con carne de rancho el 17 Y también un dip de carne de cebrada Que no se puede perder Así que bienvenidos, comenzamos ¡Buenos días! ¿Listos para la receta de hoy? Porque será un dip de carne Y un pastel de hamburguesas riquísimo Cortesía de Taz de Boutique de Carnes Unos platillos que no se puede perder Así que quédese con nosotros Me da muchísimo gusto que me deje entrar a su cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión Es jueves de cocinar con carne de primera calidad de Rancho el 17 Y hoy vamos a preparar un pastel de hamburguesas Y vamos a preparar también Un dip de carne Que va a quedar delicioso Ambos platillos son la botana perfecta Para que usted vea el partido De la NFL El partido del Super Tazón Y también para que comparta con toda su familia y sus amigos Va a ser un plato De esos que se le cae la baba a uno cuando lo ve Así que antes de presentarles los ingredientes Y antes de decirles Cómo lo vamos a preparar Quiero invitarlos a que interactúe con nosotros Arroba Juan Ángel B de Vázquez C de Encinas Juan Ángel Ve en Twitter Fusión Juan Ángel en Facebook www.facebook.com Diagonal Fusión Juan Ángel Y en YouTube El canal se llama Fusión Telemax Hay un número de WhatsApp 6623-495939 Y recuerde que la transmisión Está completamente en vivo A través de Telemax Sonora Así que Acompáñenos a través de este medio Yo ya estoy ingresando Para estar en contacto con ustedes Leer sus saludos Mensajes Solicitudes Etcétera Les presento Mire Número uno Voy a ocupar Unas hamburguesitas De res Estas hamburguesas de res No tienen nada más que carne No tienen ni pan molido Ni ajo Ni cebolla Ni catsup mayones Nada Es una carne Que no necesita Más que ponerse al sartén Y agarrarle un toque de sal Y es lo que vamos a hacer El día de hoy Con esta carne de Rancho 17 Vamos a necesitar también Salsa casera ¿Sí? Además de la salsa casera Que es la que viene enlatada Va a ser para el tip Vamos a ocupar también Jamón Unas rebanadas de jamón De este lado Voy a necesitar Ajo en polvo Y voy a hacer uso De los preparados de taste ¿Sí? Mire Vean nada más Carnita de cebrada Esa carnita de cebrada Es ideal Para unos tacos dorados Para un salpicón Para una ensalada Con vegetales Y mucha mayonesa Y de este lado hay Aderezo de chipotle Aderezo de cilantro Todos estos productos Son de Taste De la marca Mister Farms Así que Además de son Dip para botanear Son dip también Que nos van a ayudar Para aderezar el platillo Queso amarillo El queso amarillo Va a ser tanto Para la preparación Del pastel de hamburguesas Como para El dip Uy Vamos a ocupar Pepinillos Son de mis productos Curtidos O A vinagrados Más Sabrosos Mantequilla Y de este lado Tengo Tocino Vamos a Ocupar También Cebolla Morada Pan de caja O pan de barra Por acá tengo Queso crema Queso asadero Y totopos Ahora sí Vamos con victorias Al azar Yo voy a ir Cocinando A la plancha Solamente con sal Estas tortitas De carne En estas hamburguesas Hola buen día Soy Victoria Salazar Y hoy hablaremos Sobre los niveles De ácido úrico El ácido úrico Es un desecho normal Que se encuentra En la sangre Las personas Con sobrepeso Hipertensión Gota O insuficiencia renal Suelen tener niveles Altos de ácido úrico El ácido úrico Funciona tanto Como antioxidante Como oxidante Una vez que entran Las células Por lo tanto Si reduces Sus niveles En exceso Te pierdes De sus beneficios Antioxidantes El rango ideal El rango ideal Está entre 3 y 5.5 Si tus niveles Están por encima De esto Es probable Que estés Consumiendo Demasiada azúcar O cereales Los cuales se convierten En azúcar En el cuerpo Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará Toda la vida Esa carnita Esa carnita Que está viendo Usted en pantalla Es la mezcla Perfecta De grasa Carne Y yo solamente Lo que le puse Arriba fue sal No lleva huevo No lleva nada Y estas tortitas De carne Las va a encontrar En los refrigeradores De taste Para que usted Llegue Y de ahí Se las lleve Al sartén O en el asador De taste Donde le asan su carne Ahí mismo la pueden preparar Saludos a Josemar Montoya Saludos a los comerciantes Del centro del Mosillo Que están pendientes Siempre del programa Dice Anemilia Presente Lista ya Muy bien Lo que vamos a hacer A continuación Es un truco Que les voy a enseñar Miren Chequen ustedes bien Voy a hacer tocino Sí Pero El tocino Lo voy a hacer En el Microwave Sí Tiras de tocino Sobre un Un poquitín de papel Eso nos va a ayudar A que no haya salpicaduras Y no tengamos que Limpiar la estufa Vamos por de comerciar Regresamos Y ahorita le digo Cuál es el siguiente paso Y estos deliciosos Platillos preparados Con carne de primera calidad De Rancho El 17 Los puede realizar Y compartir Con la familia Y amigos Y todo buen platillo Lleva buena música Lo dejamos Con nuestra propuesta musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esta canción Con esta canción Maroon 5 Maroon 5 saltó a la fama Y tan saltó a la fama Que en el supertazón El medio tiempo Va a estar a cargo De Adam Levine De la fama 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 Adam Levine Por cada tira de tocino Por cada tira de tocino Vamos a empezar Vamos a empezar Con el armado De este pastelito De hamburguesa Que no se va a hacer Con pan Para hamburguesa Es decir No se va a hacer Con bollo Voy a ir abriendo Los aderezos Porque una capa Va a llevar De cilantro Y otra capa Va a llevar De Cilantro Ahora Voy a cortar Cebollita morada Mire usted Vamos a hacerlo así En un Molde Yo de hecho Voy a reciclar Si Yo de hecho Voy a reciclar Un molde Que tengo por acá Voy a colocar Mantequilla Aquí hay mantequilla A la cual Le voy a agregar Ajo en polvo Si Ajo en polvo Voy a poner Ajo en polvo Con mantequilla En el fondo De este Molde Que estoy reciclando De hecho Lo lavé Estoy en modo Mamá Usted le puede Quitar las orillas O se las puede dejar A mí me gustan Las orillas Del pan Como las orillas De las pizzas También Yo soy el que se come Las orillas de las pizzas Cuando alguien Hace pizzas Y las deja ahí Luego Vamos a agregar Aderezo De chipotle Una felicitación A A la exquisita Lisette Velázquez Que cumple años Siempre Tan de buen humor Siempre Dispuesta A darnos cariño A todo Tan positiva Un abrazo Para ella Vamos a poner Las carnitas Vamos a poner Cebollita Voy a agregar Bastante Queso amarillo Kitchen Fair Es la marca Líder En el mercado Que le permite Hornear Sobre la estufa Cocinar Con poca grasa Hacer maravillas Sobre la cocina Y además Se permite Tener acceso A este producto A meses Sin intereses Con sus distribuidoras Claudias En este caso Claudia Robles Así que Márquele A la experta Y Adquiera uno de estos productos Empiece por el sartén de los huevos El sartén de los huevos Es el sartén Que le va a ayudar a hacer Desde hamburguesas Huevos Visteces Pollo a la plancha Potcakes Eso poniendo Bastante queso Bastante Luego Busca un queso Que tenga mucho porcentaje De De leche Por favor Luego Enseguida Voy a agregar Otra capa de pan Y voy a agregarle A esta capa de pan Mantequilla Con Comestibles Maldonado Es la mejor opción Ayer me di una vuelta En serio Que El avance Es impresionante El avance Que tienen Tienen Unas Bodegas Automatizadas Que Hasta los plásticos Que se mueven Para abrir las puertas Están automatizados Y de ese tamaño Es la calidad Y el compromiso Que tienen Con usted Como Cliente Final Así que Búsquelos por favor Bastante 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 Ay Jamón Vamos a poner jamón Voy a poner Queso blanco rallado Tocino Otra capa de pan Y Lo voy a meter Al horno Así que No se vayan a mover Por favor Y ya casi Están terminadas Nuestras recetas De hoy Deep de carne Y pastel de hamburguesa Listos para degustar Recuerde que la receta La puede encontrar En Facebook En Fusión Juan Ángel Y si quiere realizar Esta receta Todos los ingredientes Lo puede encontrar En Taz De Boutique De carne De carne Miren El tocino Estuvo listísimo En el microondas Entonces Encima de la capa De carne Puse Queso amarillo Cebolla Pan Luego Agregue Otra capa de pan Le puse Mantequilla con ajo Le puse Aderezo de cilantro Jamón Tocino Queso Y esto va al horno Va al horno Y lo vamos a dejar Hasta que gratine ¿Qué vamos a hacer Mientras? Vamos a hacer El dip de carne Y el dip de carne Vamos a hacerlo De la siguiente manera Es muy muy sencillo Voy a calentar Un Kitchen Fair Vamos a mandar saludos A Irene Mendoza Que ya está Pendiente del programa Saludos a Ofelia González Jesucristo bendito Saludos a mi mamá Cristo Parado Gabriel Cosio Híjole Están todos los críticos De cocina Y demás Viendo el programa En un Kitchen Fair Mire Voy a colocar La carne De cebrada Fíjese bien No hay nervio No hay grasa Es pura Carne De cebrada De res Está buenísima Luego Aquí voy a poner Eso es muy sencillo De preparar Salsa casera Quesito asadero Voy a agregar Medio queso crema Y luego voy a agregar Queso amarillo Todo esto se va a fundir Y se va a transformar En un aderezo Delicioso Delicioso Para servir Para servir este Platillo Lo vamos a hacer con totopos Y para servir El pastel De Para servir el pastel De hamburguesa Lo vamos a hacer con pepinillos Con jalapeños Etc Etc Demian Platillos y eventos Tiene todo lo que usted necesita Para que su evento Sea un éxito Desde la renta De las mesas Las sillas Hasta el postre El plato fuerte La ensalada Esa ensalada La ensalada Caprés Está hecha muy al estilo De Demian Platillos y eventos Así que Visítelos En su fanpage Así Demian Platillos y eventos Ahí va a encontrar Una muestra De todos los platillos Que han preparado A lo largo De De Todos estos años Que tienen de experiencia Así que Visítelos por favor Y recuerde Que la mejor Forma de tener un evento Exitoso Es contratándolos Y probando Recuerdo cuando estaba En la No hay mejor sabor De un encurtido Que el del pepinillo Cuando estaba en la Preparatoria Siempre tenía En la casa Pepinillos y crema Cacahuate Pero pepinillos Completos Y les embarraba Crema de cacahuate Y eso era a veces La comida Vamos a esperar Que se funda Todo el queso Con la carne Y luego Todo esto Lo vamos a servir Con unos Totopitos Muy sabrosos Esos totopos También son De taz De boutique de carnes Así que Dese la vuelta Para que usted Encuentre Todo lo que Necesita Para ver El Super Bowl En casa Venden los Boneless Ya listos Para meterlos A la freidora Es decir Ya empanizados Y venden También las Salsas Venden papas Sazonadas Venden Este Unas costillitas De cerdo Y obviamente Costillita de res También muy 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 Deliciosas La mejor Tiene un nuevo Horario Y la mejor La va a encontrar En la 98.5 Es una Estación Que hizo un Movedero Para que usted Esté Más al pendiente De toda La música De la nueva Programación De conductores Que tienen Mucha trayectoria La tichi El morro Fresa El hencho El gozuki En torno a todos Le ponemos El Este Artículo A todos ellos Los va a encontrar Ahí en la mejor 98.5 FM Voy a ir preparando Una tablita Porque Ahorita Voy a sacar El Eso va a Fundirse Lo vamos a Acompañar Voy probándolo Vamos a Acompañarlo Con un Vamos a Esperar Que se funda Que se haga Una mezcla Homogénea Y esto Se puede Echar En unos Totopos Es un Dip De carne Deshebrada De rancho El 17 Y por este Lado Tengo El Pastel De hamburguesa Y ahí dentro De todo eso Hay muy buena Carne De primera calidad De rancho El 17 Eso lo vamos a Partir en cuadritos Y lo vamos a Servir con unos Picles Y va a ver Que delicia Nos tenemos que ir Las recetas Ambas Las va a encontrar En Fusión Juan Ángel Fusión Juan